Cuando conocí a Panchito Hoy recuerdo claramente Ella estudiaba en el Humboldt Igual como yo lo hacía Pendiente de los problemas Del presente y el futuro Cuando llego a ese liceo Yo siento un dolor profundo Recordando aquellos tiempos De cuando yo fui su alumno Profesores, secretarias Y compañeros de estudio Pero al pensar en Panchito Yo siento el dolor más duro Porque sé que no me quiere De eso estoy más que seguro Y maldigo tristemente La hora en que vine al mundo Música Te quiero mucho Panchita Pero tengo que olvidarte Por mi palabra te juro Porque es muy triste querer Tú lo comprendes mi vida Y que no quieran a uno Yo no quisiera Panchita Marcharme con tanto apuro Yo te juro mi amorcito Que mi mal de amor lo juro Si llego a darse un besito En esos labios tan puros Tú comprendes vida mía Que mi corazón es tuyo Si te casaras conmigo Yo me llenaría de orgullo Pero como no me quieres Voy a buscar otro rumbo Y que no me quieres